Gracias por estar aquí Inclusive esto, si queréis un poco mejor, porque hay más sitio Os pongo aquí, que será el mayor Bueno, por mi parte, como os digo, ahora tenemos la lista de la gente que está convocada para el Mundial de Monferrada El Mundial está prácticamente terminado en lo que es la organización Están montando en estos momentos tribunas, cartas, etc. Y el sábado por la mañana será la inauguración Perdón, el sábado por la tarde, a las 8 de la tarde, será la inauguración oficial en la Plaza del Tamiro de Monferrada Y allí estarán todos los ciclistas que han conseguido alguna medalla de oro, plata o bronce En los campeonatos del mundo, en los distintos campeonatos que se han disputado Españoles, me refiero Y por mi parte, poca cosa más Este va a ser el Mayotte, pues cambiado, como veréis, la equipación también Tenía más negro y parecía que algunos se quejaban de que no se veía muy bien Y hemos decidido, después de varios prototipos, elegir este Mayotte Yo creo que es un Mayotte bastante visible, moderno y esperemos que nos traiga suerte a la selección y que podamos subir el daño que el año pasado no pudimos conseguir Y nada, ya os dejo a Javier que será el que os dé la lista y tengáis que hacer las preguntas y sentimientos Buenos días a todos Estos son los nueve de la delinia Público y Dani Moreno están corriendo Prato, el domingo también, con Luis León y hay otros corredores que están corriendo la contrarro por equipos el domingo en Porcerrada con sus diversos equipos pero que no haya ningún tipo de contratiempos y que no haya que hacer ninguna variante y nada más en mis partes podéis preguntar lo que creáis conveniente porque esa es la lista que hemos confeccionado ¿Cuál es el plan de concentración que tienes? Pues al principio como hay mucha gente que ya está allí, tanto auxiliares como corredores en Porcerrada para la contrarro por equipos que estén allí, se van a quedar allí y los demás van a llegar el lunes evidentemente es posible que alguno puede que llegue el martes porque no sé cómo tienen el enlace desde Italia allí sus respectivos equipos ya se han sacado unos billetes entonces luego tenemos que hacer el enlace pero en principio en general todos el lunes en el hotel un barco de Valdeagras que en el hotel se llama Opazo do Castro como era de esperar que no está Alberto oíste su sugerencia que no quería disputar el mundial y al final no la han hecho la lista vamos a ver yo quiero diferenciar algo y se lo digo a Fernando Llamas que yo me he confundido a Luis León con Contador Contador está inscrito en el mundial y por qué le inscribes hoy te lo puedo decir porque si yo no le inscribo y el lunes por circunstancias ajenas alguien dice pues va a correr el mundial o Cinco le paga o él decide que corre y no está inscrito ya no le podría correr con lo cual Alberto Contador está inscrito él ya dijo, manifestó que no era su intención y yo le he mandado un mensaje después de la victoria mejor dicho después de los Ancares le he mandado mensajes me ha contestado que muchas gracias que fenomenal y vamos que yo le había dicho que la inscripción no era con ningún tipo de motivo que es una tristeza el Contador no corra pero vamos al 100% ¿por qué? porque ese corredor que es el número uno del mundo que está en un momento de forma fenomenal y que el equipo sea reciente sin la participación del Contador esto es así de real pero son circunstancias que el artista es el que decide no lo tienes que aceptar aunque no te guste ¿por qué? porque está en buena condición física así de claro ¿y el tiempo va a hacer? mira me están diciendo me dijo uno y dice va a hacer bueno y digo ya y yo en Florencia también tiene que hacer bueno y la víspera llegó uno y dijo mañana va a hacer un día con perdón de puta madre y dice otro va a diluviar y hacer todo el otro entonces pero no tenéis yo dirá que sí las previsiones no son buenas son buenas pero las previsiones ya sabes que son que son a más de unas semanas o no las previsiones son son complicadas desde el principio parece ser que hay estos días de tormenta inclusive a lo mejor el domingo va a ser más complicado este domingo que el que viene pero bueno porque cambia mucho el circuito ¿no? de ahí podría ser muchísimo y Florencia cambió acordaros que había un corredor que iba adelante en la escapada que se cayó y que Níbal y por el agua se quedó bajando de turistas también hubo circunstancias porque Níbal se había caído anteriormente cambia muchísimo la carrera pero muchísimo la de que sea sol aquella lluvia cambia para todos ¿eh? luego la de esa fortuna se aliará con que crea conveniente pero cambia muchísimo si hacemos el mismo planteamiento que el año pasado no creo que nadie se enfade no creo pero bueno ya sabes que luego para agosto se hicieron los colores Javier la no presencia de Samuel Sánchez decisión tuya pues es una tristeza también y te lo tengo que confesar porque Samuel ha hecho una vuelta sensacional pero claro el equipo con gente que no que la guarda para el final y que no trabaja se resiente y las escapadas y la carrera va a ser completamente diferente y el no tener a contador nos perjudica también porque no tenemos ese tipo de corredor tan fuerte en la parte final de la carrera pero bueno son decisiones que son tristes pero que me toca hacerlos a mí y me ha tocado mira en esta ocasión estoy convencido que Samuel estará cabreado conmigo y triste y yo pues interiormente no estoy feliz pero me toca si la táctica va a ser como la del año pasado que es lo que hay que apretar ahí para que cambie el resultado para que tengamos más si hacemos la misma táctica y al final había cuatro corredores y dos españoles ya bueno me tendría que hacer un monumento a mi presidente pero por desgracia no tendremos esa solución o esa situación entonces quizás a lo mejor todos hemos visto que el año pasado en un momento dado estábamos cantando el oro entre comillas lo cantábamos lo cantaban y cuando se te vuela esa posibilidad pues te deja un poco triste pero si a alguien le dicen ahora mismo firmarías tres medallas dos alguien que me diga que no firme yo creo que a lo mejor hay algún corredor que yo no firmo porque si no ese oro no lo firmo eso sí que es entendible porque es el artista es el que corre y tiene la vocación de querer ganar complicado ¿Cuidando a la contrarreloj qué expectativas tienes mientras tu viejo y el marco? Pues mira la contrarreloj es una cruz la que tenemos ahora mismo porque en España ha habido un seleccionador que ha batido el récord del mundo mundial y a lo mejor pregunta aquí ¿quién fue? y no se acuerdan mucho que fue Pepe Grande primero en la contrarreloj individual y según hombre Ruti si estás ahí no te lo he visto tampoco te lo prometo primero primero Indurain segundo Lano y en la de línea primero Lano segundo Lano un récord del mundo mundial y eso es algo histórico pero ahora mismo en la contrarreloj hay Wiggins Cancelara Tony Martins y algunos de nuestros por ahí nos llevan demasiada ventaja y es un trámite que lo tenemos complicadizo muy difícil y hay que reconocerlo porque es así y decir las verdades pues es algo que estamos olvidados de esto también la igualdad de condiciones físicas de corredores si uno es de Movistar tiene más peso y entra más fácilmente yo particularmente creo que no pero también hay que tener en cuenta que hay un cuero que es Valverde y que Valverde es un hombre que tiene un historial en los mundiales de quitarte el sombrero y que Pulitos Plata el año pasado y tiene otro bronce o sea tienen algo los mundiales el mundial de Conferrada saldrá boca abajo o boca arriba o los rivales serán superiores pero tienen algo y ese algo requiere que nosotros le demos al corredor lo que en ese momento puede necesitar es cierto que a lo mejor Movistar tiene más corredores buenos que ninguno del equipo español y de ahí es esa cantidad que tiene pero no porque sean de Movistar están en la selección yo creo que hay gente que está en la selección porque Valverde los va a necesitar y gente que está en la selección porque tienen unos méritos espectaculares para estar ahí y que tienen una garantía de que te van a trabajar bien en la carrera que eso es lo que a mí me da tranquilidad Javier a lo largo de ese trabajo en la parte final aparte de Valverde y Joaquín ¿va a haber algún motociclista que tenga cierta libertad de movimiento? pero el resto van a tener que estar trabajando es una pregunta que tiene una respuesta que nos la van a dar los enemigos es que tal cual se desarrolle la carrera así tendremos o no tendremos si tenemos gente por delante estamos de momento salvados pero en la parte final tienen que tener los poderes tienen que tener piernas pero si hay escapadas y hay gente nuestra allí y esa escapada ha llegado a un puerto y es un corredor literalmente pues hijo mío que la coja al contrario porque estás perdido tú tienes tienes alguien que te puede salvar ahí ¿no? hay una complicación en los mundiales que también hay que tener en cuenta que los corredores españoles han dejado la piedra hasta el otro día en Santiago y que las etapas de la vuelta a España han sido muy disputadas han sido preciosas han sido mucha batalla y el cansancio hace mella pero también la distancia es un hándicap para nosotros porque venimos con una gran cúntica física pero de carreras de 150 a 180 kilómetros no tienen no tienen más de 200 ninguna etapa y en el mundial son 250 y eso es un hándicap porque es así y no lo puedes cambiar y yo sé que ha habido corredores que la vuelta a España después de la etapa han hecho kilómetros para estar bien para el mundial unos otros se han retirado para prepararse etcétera pero son las cartas que tenemos y por qué no le dices a Valverde yo no le pago a Valverde si Valverde no es de la federación del Movistar pues con las cartas que tenemos tenemos que jugar y tenemos que hacerlo lo mejor posible que sale bien pero bueno nada pues que no oye pues una derrota más Javier desde los rivales a priori ¿qué selección ha llevado más fuertes al mundo? mira yo de lo que leo no me creo nada porque te mandan mensajes que sin Ivali todos pagan Ivali que no sé qué y yo pregunto si no Ivali después del mundial después del turno no sé qué pasará Dejenko va a ganar en Ponferrada eso lo he leído en los periódicos ahora está hospitalizado pero está hospitalizado pero va a correr cuando estemos allí vamos a ir viendo la carrera es una trituradora que es el enemigo número uno en la propia carrera y te va eliminando y te va gastando y al final lo que tiene y los corredores lo ven allí que por mucho que digamos aquí quién va a estar si luego hay 15 o 20 allí esos son los que hay que estar con ellos porque si yo le digo a Pepito marca Juanito y Juanito se ha quedado dice ¿ahora qué hago? entonces la respuesta no la van a dar los enemigos en la propia carrera con la bajada que hay al final y si el tiempo es malo curioso la baja de Samuel Sánchez hubiese sido una perla ¿no? ¿no se ha perdido ahí una posibilidad buena? si es como tú dices y está y está correcto Samuel Sánchez ha bajado genial y es un corredor que ha hecho una vuelta a España muy bien y que tiene un palmarés digno de todo pero es que yo creo que hasta que lleguemos al final nos van a poner la cara un poquito colorada de palos y como no estemos en los palos nos vamos a voces todos entonces una cosa es guardar, guardar, guardar dice pero vamos ¿dónde te lo gastas? si está cerrado el bar ya pues hay que estar en la carrera para poder gastar al final ¿no? entonces esa ha sido mi decisión y si llueve por mala suerte ¿no? el año pasado llovió y el pobre hombre tuvo la derrota que se cayó es que como nadie tiene una garantía de que te vas a caer o no te vas a caer ¿no te vas a caer? ¿nota cierta presión extra quizá por el hecho de haberlo tenido tan cerca el año pasado y por el hecho también de correr en casa? yo presión no toco porque la presión es algo que a mí particularmente a la edad mía ya la presión no te afecta pero sí que oigo comentarios y ve y hoy vamos a ganar el mundial de fútbol después vamos a ganar el de baloncesto y luego se nos atravesa la Copa de Davis y se nos atravesará con Ferrar y dirán ¿este fuera? pues puede ser y habrá que aceptarlo pero es es una presión que no nos afecta a los que estamos dentro pero sí que oye en Ponferrada a Loro en Ponferrada a Loro vale encantado de la vida iremos en la joyería que nos hagan las medallas pero a lo mejor en la carrera no nos comemos un colín es que depende una pregunta para el presidente puede el hecho de que no haya venido a Loro por unas razones muy particulares ¿no? él está bien es el mundo del mundo sería maravilloso que estuviera pero no quiere venir es una decisión bastante personal esto hace que la federación se plantea un tipo de medida ante estas actitudes para el futuro que no viene a venir porque no le apetece el equipo le necesita le da la espalda claramente ¿cómo lo ve la federación esto? yo tengo que yo creo que ya también lo he dicho esta pregunta durante los últimos días de la vuelta a España yo como presidente de la federación lo que me gustaría igual que a Javier es que Alberto Contador estuviese en el mundial y participase en el mundial él ha tomado una decisión que no le gustaba el circuito no quería no tenía sus planes venía al mundial y la verdad es que sí que han dicho que por qué no le presionábamos por qué no le trabamos venir yo también he dicho que hacer venir a correr a un corredor sin que él quiera venir yo creo que es contraproducente primero porque va a ser un corredor que de poco va a servir si él no quiere venir y segundo porque creo que bueno pues de alguna forma él toma su decisión hay que respetarla yo se lo he dicho personalmente que que me gustaría que viniera y que estuviera con cerrada él me dijo que no entraba en sus planes e inclusive el día que salió también la preselección como dijo Javier él estaba preinscrito porque era la única posibilidad si por cualquier circunstancia hubiese querido ir al mundial de poderle correr porque la última con las normas y si no está en esa preselección no hubiese podido correr el mundial si por esas circunstancias lo hubiese querido él me dijo aunque esté en la preselección de momento yo no voy a cambiar mi opinión así lo ha hecho después de la vuelta ha dicho que no cambiaba de opinión y por lo tanto no nos queda más que respetar su decisión me han dicho inclusive también porque es un tema ya no solo del mundial esto viene arrastrando también desde los campeonatos de España ¿por qué los mejores corredores a lo mejor no van a los campeonatos de España? ¿por qué no obligamos a los corredores a venir al campeonato de España? nosotros o yo por lo menos desde el año pasado cuando me hice cargo de la federación lo que he estado intentando es dialogar con ellos dialogar con las asociaciones de inquietas profesionales e intentar que tomen conciencia de que es una vez al año solamente lo que la federación si contamos el campeonato de España son dos el campeonato de España y el campeonato del mundo dos veces al año lo que la federación pide ese esfuerzo a los corredores profesionales ¿no? pero obligarles yo creo que es contraproducente por una esencia de razón porque en el campeonato de España ellos pueden decir que se encuentran mal que tienen una lesión cualquier cosa y al final también es un perjuicio para la federación porque si nosotros podemos hacerlo pero decimos los que no vengan al campeonato de España no van a correr el campeonato del mundo y luego resulta que los mejores no los podemos llevar porque no han venido al campeonato de España y ¿qué hacemos? ¿los dejamos en casa para el campeonato del mundo? ¿qué iba a decirlo con la prensa también? si ahora dejamos no llevamos a Pulito no llevamos a nadie que haya corrido el campeonato de España ¿no? entonces yo prefiero seguir en esa en esa zónica hablaré con ellos ahora que habrá todo el mundo hablaré con Alberto también ya he hablado pero no voy a hablar y yo creo que lo que tenemos que concienciar es que sean ellos los primeros que quieran venir a estas dos carreras en este caso que son de la federación que es a defender un mayor campeón de España y a defender para la selección española pues un campeonato del mundo bueno ¿qué es lo que leí? un gran chaval no es exacto